Para mejorar toda la escena, sobre todo en enfoque, vamos a aplicar el famoso efecto Dragon. Este efecto, llamado como el fotógrafo que lo ideó, enfatiza los rasgos y gestos de los retratos basándose en la saturación del color, la subexposición y sobreexposición selectiva, extremando la nitidez de los ojos, la arruga de la piel y las sombras. Vamos a duplicar primero el grupo Ajustes de color. En el cuadro de diálogo, activa la casilla Duplicar solo capas combinadas y automáticamente te crea una copia de tu documento que puedes utilizar de forma provisional. Vamos a llevarnos esta copia al proyecto principal. Selecciona toda la imagen desde el menú Selección y luego cópiala desde Edición. A continuación, vuelve al proyecto Cartel de Cine y pega la imagen seleccionada desde Edición Pegar. Como siempre, se nos ha creado una capa nueva en el panel Capas. Renómbrala como Efecto Dragon. Ahora vamos a aplicar a esta capa un filtro desde Menú, Filtro, Opción, Otro, Paso Alto. Con este efecto, estamos generando contraste en las luces y sombras, que pretendemos resaltar sobre todo en la zona de la cara. Una vez se abra el cuadro de diálogo, marca un radio de 9,5 píxeles aproximadamente. Cuando quede a tu gusto, pulse el botón OK. Por último, ajusta el modo de fusión de la capa pasando de normal a luz fuerte. Así, la luz es más intensa y la imagen más contrastada, resaltando la sombra y los gestos de la expresión del modelo. Este es el Efecto Dragon. Compruébalo ocultando y mostrando la capa. Finalmente, baja un poco la opacidad de la capa, hasta un 84% más o menos. Con el Efecto Dragon, hemos dado más dramatismo a la escena, resaltando los rasgos y la expresión del protagonista. Ya solo faltaría crear algunos destellos de luz para acabar con los ajustes de nuestra escena.